hola de nuevo bienvenidos a este vídeo que es la sexta parte de un tutorial que estamos preparando aquí para mis alumnos para una tarea y en realidad lo que estamos haciendo es modelando un personaje de caricatura ahí muy sencillo más o menos con las características fisiológicas de un minion y pues lo estamos haciendo a partir de un dibujo de un cuaderno con nuestros planos de referencia aquí en maya usando polígonos bueno vamos en esto ahorita tenemos el tronco ya con su brazo y bueno lo que vamos a hacer es ocultar este y en este último bueno en este que es el sexto vídeo van a ser yo creo que al total unos 8 o algo así tal vez más entonces lo que vamos a hacer en este es este ponerle la mano aquí si ven este ya tiene mano esta va a quedar ahorita como este que tiene mano no vamos a ocultar este que ya tiene la mano y vamos a mostrar de nuevo el que no tiene mano y vamos a empezar a hacerle la mano entonces bueno para los que son mis alumnos y que ponen atención en la clase ya saben que la mano es un cubo extra que después vamos a pegar al cuerpo pero para los que no pues lo vamos a ver entonces en la vista frontal para ver más o menos de qué largo es la mano ahí pues mi dibujo no es muy preciso pero voy a tomarlo de referencia un poquito vamos a ir a crear y vamos a crear un polígono otro nuevo cubo y aquí en esta vista le vamos a dar como que el alto y el largo de la palma sale sin los dedos los dedos los vamos a poner después como el dedo llega hasta acá según yo voy a dejar por aquí y luego pues en la vista lateral o en la vista top en la top view que podemos darle como que la profundidad de la mano sin contar el dedo porque el dedo gordo pero también sale después después de por ahí ahí más o menos puede quedar me quiso mandar a la vista de acá pero ahora sí ya está y ahí como ven es que del espacio del dedo gordo y de los otros dedos entonces bueno ahí queda y le vamos a poner subdivisiones es importante que tenga subdivisiones porque de las subdivisiones van a salir los dedos entonces le vamos a poner de entrada para este 6 de alto están son dos para cada dedo y va a tener tres dedos y luego le vamos a poner 2 profundidad esto es para que si nosotros lo vemos acá pues queden como 4 watts con cuatro caras para cada dedo cuatro caras cuatro caras cuatro caras después generamos lo de lo del pulgar pero por lo pronto ya pusimos cuatro caras para cada dedo de acá bien entonces pues vamos a extruir lo así como del cuerpo extruimos el brazo en el vídeo anterior en este vídeo vamos a extruir los dedos o al menos un dedo de aquí de la mano pueden empezar con el dedo que quieran son cuatro para cada dedo y voy a empezar acá con el de él que está hasta la derecha entonces le voy a dar caras y voy a seleccionar estas cuatro caras 12 y no hay una dos tres cuatro ahí queda y voy a hacer un procedimiento similar al que hice con él con el brazo voy primero acá a extruir muy poquitito el dedo entonces le voy a ir ahí a mes tools no edit mes y extrude y voy a extruir un poco y luego en la vista perspectiva puede ser voy a darle escalar y voy a escalar esas caras para que el dedo vaya quedando un poquito más chiquito y luego puedo incluso irme a vertex y como lo hemos estado haciendo seleccionar los cuatro vértices de las esquinas y me voy a fijar bien que sean los buenos y también hacerlos como más chiquitos para que el dedo vaya quedando redondo no demasiado puede ser por ahí y vamos a dar otra vez caras seleccionó ahí están seleccionadas las cuatro puedo volver a ir acá a la vista frontal y voy a extruir dos veces una como hasta más o menos donde terminaría donde empieza a redondearse el dedo digamos como la punta de la yema entonces vamos a darle ahí edit mes extrude y extruimos hasta acá y luego voy a volver a excluir la punta de la yema entonces le voy a dar otra vez edit mes extrude y le doy por aquí y me voy a ir a la vista perspectiva nada más para esta esta extrusión la puedo ser más chica desde ahora aunque luego me descontrolo yo cuando le hago así ni prefiero a veces irme acá darle con la herramienta del tamaño un poco picar 3 para ver qué tan redondito me está quedando digo así para lo que es mi personaje pues ahí puede que tampoco es tan necesario afinarlo tanto entonces bueno le voy a dar uno porque lo que sigue es más fácil viendo los polígonos voy a la vista frontal y voy como generando las divisiones de las falanges nosotros doblamos de acá luego tenemos otra falange por aquí y otra más acá cerca de la punta voy a poner las divisiones con edge loops le voy a dar mesh tools insert edge loop y voy a poner dos por cada falange una adelante y una atrás una adelante y una atrás serían como mis falanges no sé si me quedaron bien a la distancia quizás le voy a dar he hecho la herramienta seleccionar y más bien vertex para seleccionar todas estas y a lo mejor recorrerlas un poco para adelante y puede ser también podría como seleccionar todas acá escalar las un poquito para adelgazar el dedo que no quede tan gordo puedo hacer incluso en la vista perspectiva para darle por acá y por acá puede ser ahí luego voy a venir acá a la vista lateral digo frontal de nuevo porque necesito darle como cierta wow eso no necesito darle cierta diferencia de altura a estos los los vertex que están atrás de los de los pares de vertex los que están atrás voy a poner un poquito más arriba que los que están adelante para que pues se entienda ahí lo de la el relieve de la de la falange no de dónde doblamos ahí queda se ve más o menos bien entonces ese es un dedo voy a ocultar esto porque los dedos ni siquiera están en mi referencia entonces por el momento no lo necesito ver y la forma en la que vamos a generar los otros dedos va a ser duplicando este entonces lo que voy a hacer es darle clic voy a poner objeto y a la mano le voy a dar control de voy a duplicarla dos veces de hecho para usar una para cada una copia para cada uno de los dedos que me falta me está entonces de las copias lo que voy a hacer es darle caras acá están y voy a poder borrar las caras que no son del dedo me voy a quedar nada más con las caras del dedo entonces incluso voy a borrar estas creo que me va a ser más fácil unir los vértices si le quitó estas caras vamos a ver voy a intentar por qué luego me cuesta trabajo usar hacer la unión y si quito estas creo que voy a ver mejor me voy a quedar con el puro dedo esta de acá también y esta de acá también ahí está entonces me voy a quedar con el puro dedo este lo voy a poner en medio y vamos a ver qué tal queda entonces lo que voy a hacer ahora es irme a object mode y para que los pueda unir tienen que ser como que la misma malla el mismo objeto entonces los voy a seleccionar ambos y voy a ir a mesh combine para que me queden como ya un solo objeto y entonces puede haber movido este para acá antes pero bueno ya no lo hice voy a ir a caras y voy a borrar esto 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 y esto y voy a seleccionar todas las del dedo de acá ahí está quedan seleccionadas todas y las voy a mover aquí en frente del hueco en donde va a ir ahí está creo que sí me va a servir haber dejado ese huequito mi monitor es muy pequeño en el vídeo de youtube se debe de ver igual que cualquiera pero mi monitor es muy pequeño y peleo un poco para acomodar las cosas y verlas bien pero voy a ir a vertex y la cosa es unir este vértice con este este vértice con este este vértice con este el en medio que es medio tedioso también hay que unirlo y bueno los de abajo que también son medio medio tediosos entonces voy a ver si puedo empezar con el de en medio sería este con este con ese de ahí atrás este y este entonces voy a tomar una herramienta de las mesh tools que se llama target wealth y con target wealth yo puedo seleccionar un vertex y decirle con cual quiero unirlo creo que me quedó bien ahí fue una buena idea borrar esas caras espero que después no tenga problema para doblar el dedo pero ahorita le inserto un edge loop y yo creo que ya ya con eso porque si me costaba trabajo unirlo de ahí con ese con esas caras que borré ay 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 bien entonces voy a decirles también que de abajo hay que unirlo ¿no? ahí está me falta este y este recordemos que empecé con el de en medio entonces creo que ya quedó ya quedó entonces puedo tratar de insertar aquí un edge loop para que me quede como el otro con esa división vamos a hacerlo le voy a dar este mesh tools insert edge loop y vamos a ver si podemos meter uno aquí ahí está quedó vamos a darle a escalar creo que quedó bien se ve decente va entonces voy a hacer lo mismo con el otro y por último y por último vamos a sacar el pulgar el pulgar tiene que salir más o menos lo podemos identificar acá si le doy ahora si pongo la referencia ahí más o menos puedo identificar de dónde tiene que salir el pulgar no más o menos ahí lo vemos entonces bueno voy a insertar varios edge loops aquí para generar una cuadrícula de la que pueda salir mi pulgar voy a insertar uno bueno ahorita vemos entonces voy a ir a mesh tools insert edge loop y primero voy a poner uno muy pegado aquí luego otro por donde ya sale el pulgar ahí está luego uno a la mitad de esto y listo uno a la mitad también aquí porque de aquí va a salir el pulgar puede quedar así más o menos es una especie de cuadrícula tiene como un pulgar raro mi dibujo pero ahí me sirve de referencia entonces estos cuatro son los que voy a extruir para sacar el pulgar puedo ir ahí a caras ya me volvió a pasar lo que les digo puse un edge loop va entonces seleccionar y ahora sí ya selecciono las caras ahí está y vamos a extruir entonces aquí voy a extruir de una manera peculiar voy a extruir primero un pedazo vamos a darle aquí edit mesh extrude y vamos a extruir un poquito de el pulgar y podemos hacer lo mismo que hemos estado haciendo para darle la redondez y eso le podemos dar aquí tamaño hacemos un poquito más chiquita esta cara no demasiado y luego le podemos dar vertex seleccionar los cuatro ya saben que eso lo hemos estado haciendo mucho en la clase para modelar estas piezas que tienen como un poco de cilindres entonces ahí le damos listo y me regreso a caras ahí están seleccionadas varias vean también acá dejo seleccionadas todas esas espero no haberme equivocado a la hora de extruir pero creo que no queda ahí queda ahí queda ahí queda ahí están esas cuatro y vamos a la vista de arriba para extruir aquí lo que vamos a hacer es extruir primero un poco largo luego corto porque va a ser el falange luego largo otra vez y luego corto porque es la punta de el dedo porque pues el pulgar nada más dobla de aquí y tiene una falange como por el medio entonces vamos a extruir edit mesh extrude y aquí vamos como a la parte del medio del dedo ahí estamos en medio del dedo digamos luego extruimos de nuevo le voy a dar otra vez edit mesh extrude y le doy poquito para hacer la falange esa es mi falange y luego edit mesh extrude vamos a la punta del dedo digamos y luego edit mesh extrude y lo que sería la redondez del dedo ¿no? y queda entonces aquí puedo venirme para acá y darle escalar y pues darle ya bien su redondez aquí al dedo y en la vista top le voy a dar vertex para cambiar un poquito el tamaño a estos vértices a ver si puedo seleccionar desde la base no lo logro ahí están aquí le puedo escalar para hacer un poquito menos gordo el dedo pero este no sino más bien en la frontal la de arriba ¿no? ahí está y ahora si en la top yo puedo empezar a mover y rotar algunas cosas le voy a dar aquí rotar voy a rotar un poquito pero ahí si no desde acá sino nada más estas y ahí vamos a estar moviendo rotando moviendo rotando entonces puede ser por ahí voy a venir acá voy a quitar esto y le voy a dar 3 para ver qué tal está viendo pues ahí está más o menos entonces voy a object para alejarlo un poquito de la mano para tener espacio para hacerlo lo siguiente que es como darle un poco de de forma aquí a la a la mano voy a ver text ahí redondita a la parte de la mano de acá de la base de la mano ¿no? y otra cosa que puedo hacer es ponerle un poco de palma la verdad es que algunos de estos detalles no lo puse en la otra en la que les enseñé primero pero pues ahorita que me acordé en clase los vimos entonces le voy a poner aquí seleccionar algunos de estos se está seleccionando el dedo solo cuando me paso a caras entonces ahí acabo de darme cuenta por suerte me di cuenta antes de moverlo ahí está y las voy a mover tantito para adentro nada más para darle como ahí a la palma un poquito de curva de profundidad y luego seleccionando vertex puedo seleccionar algunos de los que están aquí alineados como pues a la comisura del dedo digamos para bajarlos tantito igual también hubiera sido bueno el de hasta atrás pero también puedo con el otro le damos tantito y ahí como que ya se ve un poquito si fueran los huesos ahí está bien ahora vamos a unirlos le voy a dar uno de nuevo y voy a seleccionar el otro objeto vamos a darle object mode y le doy uno también y vamos a unirlos seleccionar los dos y voy a mesh combine y vamos a unirlos entonces vamos a borrar caras esta 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 y esta y luego las cuatro que tengan enfrente son cuatro entonces las cuatro que estén como enfrente de eso pueden ser estas cuatro aquí hay cuatro y luego quedan cuatro entonces creo que son estas cuatro se ve bien ahí está y las borramos me ahora vamos a seleccionar bordes la vuelta que está aquí y la vuelta de la muñeca la vamos a seleccionar le doy edge doble clic acá doble clic acá ahí se ve como están amarillos los dos ah no porque no puse shift shift y doble clic acá y ya quedan amarillos los dos ahí se ve ahora sí y podemos ir a edit mesh bridge ahí nos ahí nos queda la muñeca y le voy a poner una subdivisión para que le haga una raya aquí entonces aquí dice subdivisión puedo ponerle las que quiera le voy a poner nada más una ahí está ya quedó ya está pegada la mano igual y puedo ponerle aquí vertex para seleccionar varios creo que la dejé un poco abajo entonces podría seleccionar todos estos para subirlo un poquito a lo mejor la pegó tantito ya me voy a ir a object mode le damos 3 vamos a verlo en perspectiva y ya quedó como el que teníamos al principio con su mano ahí está ahí vamos en el siguiente video le vamos a poner la pierna y yo creo que ahí sí en un solo video la pierna y el pie lo que pasa es que la mano fue tardada ya vi que ya llevo como 20 minutos o más en este video entonces vamos a detenerlo aquí y en el siguiente le ponemos la pierna y el pie por ahora es todo nos vemos